Que tus semillas internas como corrientes del mar Lleguen hasta lo más profundo de este pecho holagán Y que me fundas en fraguas con arcoíris en colores Todo mi ser lleno de flores en encuentros y amores Que tus semillas internas como corrientes del mar Lleguen hasta lo más profundo de este pecho holagán Y que me fundas en fraguas con arcoíris en colores Todo mi ser lleno de flores en encuentros y amores Con plumas y tintas, con leños y fuegos Las nubes del cielo penetran el suelo Con plumas y tintas déjame Con leños y fuegos quémame Con nubes del cielo llévame Adentro del suelo siembrame Para crecer Cerquita de ti Para brotar Cerquita de ti Para abrazar el cosmos Cerquita de ti Para entregar mis frutos Cerquita de ti Mujer serpientes con flautas Usa y seduces al de acá Y de segura que este mundo lo tienes pa' jugar Mujer serpientes con flautas Sabes que el costo es sin botar No llegas a ninguna parte te quedas inotar Con plumas y tintas, con leños y fuegos Las nubes del cielo penetran el suelo Con plumas y tintas déjame Con leños y fuegos quémame Con nubes del cielo llévame Adentro del suelo siembrame Serpientes con flautas déjame Serpientes con flautas quémame Serpientes con flautas llévame Serpientes con flautas siembrame Para crecer cerquita de ti Para brotar cerquita de ti Para abrazar el cosmos Y cerquita de ti Para entregar mis frutos Y cerquita de ti Para encontrar el pranandino Cerquita de ti Tú++++++++ Je común Tú、 tú débatton Tútu, tú originas Tú! Tú, tú! Tú, tú du… Tú, tú, tú! Tú, tú! Tú, 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 tú… Túwú! Tú, 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 tú! Tú, 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 tú! Gracias por ver el video.